Luis Ayusa sigue buscando a su esposa Stephanie Marión Covasis Chávez, la cual salió de su casa hace un mes y siete días atrás, luego que sostuviera una fuerte discusión con su madre. Luis al principio solo esperaba que volviera o diera aviso donde se encontraba, lo cual hasta hoy no ha sido. Este hombre esperaba que Stephanie cobrara su sueldo que está en el banco, para que le diera la tranquilidad de que Stephanie está bien, cosa que la mujer tampoco ha hecho. El miedo más grande de este hombre es que Stephanie intentó quitarse la vida varias veces y se encuentra con depresión y con tratamiento médico. Luis teme que le haya pasado algo. Es por esto que de nuevo llegó hasta nuestro medio para volver a realizar el llamado a Stephanie Marión Covasis Chávez que se comunique para saber si está bien. Sus hijas la extrañan y lloran al no saber de ella. Que si ve a mi señora en cualquier lado, en cualquier vista, que se llama Stephanie Marión Covasis Chávez, 26 años, y mi esposa, de mayor de dos hijas, de tres años y 17 años. La idea es que se comunique a mi celular o se comunique a carrer o pedido, que no tenga miedo, que no se descuenta nada, porque nadie le va a hacer nada. Eso es lo que le pido a ella. Lo estamos esperando. Cualquier información con respecto al paradero o si alguien la ha visto...